Es que hay una alianza estratégica con Altan y con la red compartida, que era un proyecto que se había ya puesto en la ley y era una obligación tener una red de datos, una red mayorista de datos. Entonces, nosotros vimos que ahí había oportunidad de poder cambiar cierta parte de los hitos o de los compromisos que tenía de cubrir las localidades y pasamos las localidades pobres y de cobertura social ahora. Ahora, la vez pasada explicamos que hay una serie de acuerdos y convenios firmados por parte de Promtel, que es el organismo que el ingeniero mencionó hace un momento, con Altan y eso ahí establecidos qué municipios y cuántos. Ahorita la cobertura que ya lleva Altan es el 50 por ciento de la población, entonces vamos a ir subiendo esa cantidad de población, pero al final de este año vamos a tener alrededor de 60 mil localidades de menos de 250 habitantes cubiertas.